Hola. Hola, Maximiliano. Asinta, creo que tienes que darme una explicación. Esto tiene que ver con Simón Leal. Tiene que ser ahora. Dime qué relación existe entre Simón Leal y tú. Y no me digas que no la hay. Lo que vi dentro de la iglesia habla de muchas cosas. Está bien. Pero no puede ser aquí. Vamos adentro. No, no, de ninguna manera. No quiero molestar. Y por otro lado, no conviene que nos vean juntos. A mí no me importa. Pues debería importarte. Tú eres un hombre público. Y acabas de estar ahí con tu familia. Está bien. Espérame dentro de la iglesia. Allí hablaremos. Pero quiero la verdad, Jacinta. Solo la verdad. Pero no tenemos un hombre público. Ya está. Vamos. 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 Siento algo en el pecho, un presentimiento, dilo de una vez. Simón es mío, mío, no tuyo. Si mentiras. No te mentiría. ¿Cómo creerte? En este momento en que estoy tan angustiada por la suerte de Simón, no te mentiría. ¿Cómo fue? Tengo un auspicio. Una monja, su patrocinio, lo inició. Y yo, bueno, comencé a criar niños que habían perdido a sus padres. ¿Tú creaste a Simón? ¿Cuándo ocurrió? Es todo lo que debías saber. ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Bueno, eso fue después de... Yo había soñado con nuestro bebé. Pensaba... Iniciar con él una vida nueva. Y barmelo al campo. Iba a ser mamá y papá. Quería que tuviera... Todo nuevo y que fuera libre. Libre como el viento. Y por eso pensaba ponerle Simón. Mi hijo. O el que murió. Meses después... Comencé... A trabajar con... Sor Patrocinio. Un día... Un hombre, un buen hombre... Me trajo este bebé. Y me lo puso en los brazos. Yo lo abracé. Y lo miré. Tenía un brillo intenso en la mirada. Y se sonrió. Y entonces lo apreté fuertemente contra mí. Y lo hice mi hijo. Y me puso Simón. Así que tú lo criaste. Sí. Ese es Simón. El afecto más grande de mi vida. Mi amigo, mi compañero, mi... Bueno, en fin. El hijo que cualquier madre quisiera tener. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué no lo dijiste antes? Volviste para verlo a él. ¿Es eso? No, no. No es así. Entonces... ¿Por qué has mantenido esta relación en secreto? ¿Por qué? Bueno, yo no quiero hablar más de eso. Yo te nombré lo de Simón... ...porque sé lo que está pasando con él. Y ya. Lo que hizo es muy grave. Se enamoró de mi hija. ¿Y ella de él? ¿Qué tiene de mal? Hay amores que no pueden ser. Claro. Como el tuyo y el mío. Entiéndelo. Mi hija estaba comprometida. Él lo sabía. ¿Y quién puede mandar en su corazón? Tú, Maximiliano Montero. Yo venía a pedirte que no lo sacaras del país. Pero ya veo que es inútil. Ya veo que sigue siendo el mismo. El todopoderoso Maximiliano Montero. El hombre que en el pasado fue incapaz de luchar... ...por su amor. Su amor. Su amor. ¿Dónde está Simón Leal? Ese está en observación Porque tomó una decisión Ha surgido algo inesperado, algo que no puedo pasar por alto Así será Creo que llegó el momento de meter las cabras en el corral, el gran Simón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!